Hola, soy Mayón y quiero presentaros hoy una facilidad del iPhone que no sé si conocéis, que es usarlo como AirReader utilizando un programa que se llama Estanza. Vamos a arrancar Estanza. Estanza es un programa que nos permite tener cargados un montón de libros en bajados de internet y poderlos leer en nuestro iPhone. Como vemos, tenemos varias pantallas, entre ellas una con los títulos que tenemos cargados en este momento, que tendría tres. Es la máquina del tiempo de H.G. Wells, un pequeño libro, un PDF sobre uno de los programas que tengo y Sala Caínera del Tuyero, que es el que estoy viendo. Si le doy, vemos un poco cómo es la pantalla. La letra no está mal, la pantalla, como sabéis, son de 3,8. Lo puedo leer en esta posición o lo puedo leer de modo apaisado. Para pasar la página, simplemente pulso en los laterales y va cambiando. Puedo sacar un menú para volver pulsando justo en el centro y volver a la típica pantalla de libros, típica pantalla de cover, como la de iTunes, etc. Para conseguir un libro nuevo, es muy sencilla. Vamos al catálogo en línea. Cargaría el catálogo. Y aquí, como se ve, hay varias casas, Random House, O'Reilly. A nosotros nos interesa una que tiene Freebooks by Fitbooks. Entonces damos y nos ofrece varias opciones. Una es, libros por idioma, español, alemán, inglés, francés, vamos a español. Y ya podemos buscar los libros que nos resulten interesantes. Todos gratuitos por la licencia Life50 de los Estados Unidos, que todo lo publicado anterior a 1923, básicamente es de disposición libre. El abrigo de Nicolai y Volgol, el árbol de la ciencia, de James, el capital, Joseph Conrad, corazón de la todo. En fin, hay un montón de ellos. Elegimos uno, por ejemplo, el escarabajo de oro, de Cargallan Pou. Le damos y nos aparece aquí una pequeña sinopsis. Y aquí, arriba, vamos a intentar acercarlo. Tenemos el botón descargar. Si le damos, lo que dice, si queremos descargarlo, como es gratuito, no nos cobrarán por él. Vemos el típico indicador de tiempo. Y en principio ya está. Ha cambiado el indicador. Por leer ahora, le damos y ya tendríamos el libro. Nos indica las zonas de toque para pasar páginas. Lo vamos a poner en vertical. Y bueno, simplemente iríamos pasando a otras páginas. Estanza, además, podemos instalarlo en el PC o en el Mac para usarlo como lector. También funciona como lector en los UMPC y en los tablets PC. Pero además, la función del programa, aparte de servir de lector, es para poder pasar contenido también al iPhone en un momento dado de documentos propios nuestros. Y en nuestro número principal tenemos siempre un punto. Aparte de que abre por el último sitio que hemos leído, tenemos los últimos leídos. Si yo le doy a últimos leídos, me sacará. Los últimos libros que yo he leído, selecciono el que iba leyendo y automáticamente me lleva a la página por la que yo iba. En ese libro. O sea, una funcionalidad de reader completa. Bueno, ya está aquí el vídeo. Un saludo para todo lo de todo UMPC. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!